En primer lugar, en primer lugar, te lo extraño para sacudir el cráneo, pero aquí estamos, con banda roquera, metallera, poqueta, bienvenidos. Y toda la gracia que está pasando por aquí, porque se dio una buena dosis de rock hecho en México. Nosotros somos cabrón, vamos a mover la cabeza, venga. ¡La coalition! ¡La coalition! ¡La coalition! ¡La coalition! ¡Lo meten en Angan all over the world! ¡No te lo ofite, ¡no te lo ofite! ¡Contine. ¡A la cabeza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!